Señoras y señores, domingo 6 de la mañana, nos vamos a Nueva York. Venga, like en el vídeo aquí, si tenéis ganas de ver esta aventurilla. ¡Hey, hey! Y el ticket, por favor. ¡Perfecto! Vale. Muchas gracias. Venga. Hasta luego, gracias. Estas horas de madrugar, entre tus corridas por la mañana, de correr de deporte, y salir a estas horas, tío, ¿no puedes ir los vuelos a un horario normal, tío? No, no, no. ¿Dron listo? Dron listo. Venga, pues dale a unos platas que te dronen. Primero de todo, a controlar que el vuelo va en hora, y nos vamos para allá. Vamos a enseñar el qué, pero estamos haciendo aquí unas manualidades. Manualidades, en el medio del aeropuerto. Esto no lo subimos, ¿eh? No, no, no. Esto se queda abajo. Que os hagáis una idea de lo dormido que voy aquí, traigo el guión del deli. Que si no... No sé qué coño un pía contaron. Ah, cabillazo, enséñame un poquito. Va, solo un poquito. A ver si alguien se imagina... ¿Qué cojones? Mira a Jordi Barry, no te vas a quejar, ¿eh? Nos vamos a conquistar New York City y nos llevamos un zumo de los tuyos. Cabillazo, que con las manualidades... No sé cómo lo hacemos, pero siempre estamos a punto de perder el avión. Venga, venga. Dale, dale, dale. Que no llegamos, chaval, que no llegamos. Bueno, aquí San Juan retransmitiendo medio dormido en directo desde el aeropuerto de Barcelona. Medio desierto, ¿eh? Mira, mira, mira tú qué vistas y aquí. Además, qué guapo que no haya nadie. ¿Qué vamos a hacer en Nueva York? Es que el otro día en un vídeo ya hicimos un poco el spoiler y los comentarios ya eran ¡No, no dejéis Barcelona! ¡No dejéis tal! No dejéis... No dejamos nada, ¿eh? Nos mudamos a Nueva York siete días, una semana. ¿Para qué? Porque nos han ofrecido abrir una oficina de la agencia y productora que tenemos con Horacio, con Pela, con Carlas y con Rubén, que es menos cabeza, más corazón. Y esto nos llega básicamente a través de una agencia que nos pide que trabaje con una marca y que de paso nos ofrece representación de la... de esta agencia nuestra en Nueva York. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Uno, nos vamos a Nueva York ahí a vivir. Dos, vamos a sacar vídeo. Aquense entonces like al vídeo y dejad en comentarios qué os gustaría ver en estos vídeos de esta semana. Sí que no podemos enseñar nada que tenga que ver con este trabajo, con lo cual va a ser lo típico. Cosas guapas, así que aquí en comentarios dejadnos qué os gustaría ver. Estamos muy contentos, estamos muy ilusionados, etcétera, pero también somos escépticos. Es decir, eso es una jungla, entonces vamos ahí a ver qué podemos aportar y qué nos ofrecen. Entonces, durante esta semana no nos pillamos todavía una oficina. Básicamente vamos a localizar lo típico, algunos co-workings, algunos sitios donde podamos trabajar desde ahí, que nos queden bien situados y que luego nos sirvan para cuando eventualmente toque desembarcar en New York City, pues ya tengamos ahí un espacio. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que no os preocupéis, que nosotros vamos a vivir en Barcelona o como mucho una semana al mes estaremos ahí o tal o no sé qué, pero de momento, keep calm, que no nos vamos pa' otro lado. No, señor, espérate, déjame aquí que me ponga, me voy a poner la chuleta de babero prácticamente, que si no, no sé muy bien lo que, bueno, mejor fuera que si no veis lo que tengo que contar antes de que lo cuente. Esta no es la primera vez que vamos a Nueva York, yo creo que es como la quinta o sexta vez. La primera vez que fui fue en 2008, ahora os lo contaré y os enseñaré alguna prueba, bueno, más que prueba, algún documento gráfico que todavía guardo conmigo y que hace mucha gracia. Fue en 2008. Una de las últimas veces que fui fue para uno de los primeros proyectos internacionales que hice como youtuber, que en ese caso fue para una marca que era Turkish Airlines, que nos llevó a varios sitios, en este caso a Turquía, luego a Chicago a correr la maratón y luego a Nueva York. Y salió un pedazo de videaken como este. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Empezamos hoy día, empezamos en un taxi, empezamos haciendo localizaciones. Estoy ya corriendo y dando vueltas a ver qué salía y está jodido. Es el último cartucho que me queda para hacer algo bonito, guapo, diferente y a little bit surprising para el vídeo este de Turkish Airlines, para lo que tenía que ser, ahora os contaré el porqué digo tenía que ser, Running New York City. Señoras y señores, y esta es la sorpresa que os tenía preparada. Ya lo tenemos y el vídeo de Running New York City acaba de convertirse en Longboarding New York City. A Nueva York también fui para otra marca, en este caso para Adidas, y salieron muchos vídeos, pero entre esos vídeos salieron dos, pedazo de videakens. Uno espectacular, en cuanto a acción y a tal y a no sé qué, y otro muy emocional, que además me sirve para presentaros un poco a Carlas, a Carlitos, que estos días le estáis viendo por la agencia. ¿Os acordáis que estuve en Nueva York y de repente hice un vídeo que se llama sobre madres y ciudades? Pues este vídeo iba dedicado a la madre de Carlas, que como la mía también murió de cáncer. Uno de mis mejores amigos es Carlas, un tío con el que, bueno, pues con el que tenemos muchas cosas que nos unen y otras seguramente que nos separan, pero sobre todo tenemos una cosa que nos hace hermanos. Su madre también murió de cáncer, sus cenizas están en el Central Park, en el puente de un pequeño lago, y todavía no he ido nunca a visitarla. Hay ciudades a las que tienes que viajar, hay puentes que tienes que cruzar, hay sueños que debes perseguir, hay personas a las que tienes que cuidar. Seguro que tenéis vuestras listas muy claras, pero con tener la lista no basta, hay que salir ahí afuera y pues eso, darle candela al asunto. Y yo mañana lo que tengo que hacer es dejarme de vídeos bonitos y hostias de estas e ir a Central Park a visitar a su madre. Y mientras la visito, pues recordar a la mía. Andar entre la nieve hasta que localice dónde está el lago, buscar entre los árboles hasta que encuentre dónde está el puente, y recordarme a mí mismo que corremos pero no huimos, y recordarle a Carlas que corremos pero no olvidamos. Y el otro vídeo que hicimos en ese proyecto con Adidas en Nueva York fue un poco más puncarra, y es que nos dieron... ¿Os acordáis de Batman que de repente atracan un banco? No hay dinero que podrías gastar. ¿En serio? ¿Y por qué ustedes están aquí? Pues bien, tuvimos la oportunidad de que nos contrataran para dirigir y para montar un pedazo de sarao en ese mismo banco, en Nueva York, en medio de Wall Street, chavalote. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Cansado, un poco acojonado, porque aquí te puede pasar cualquier cosa, y con una larga noche por delante, una noche que va a servir para transformar todo esto que veis aquí. Ojo, cuidado. Esta salita, esta salita, todo esto, todo esto también, todo esto que de momento está desiértico, y sobre todo esta caja fuerte en un pedazo de evento de una presentación. Ya veréis que la noche va a ser larga de cojones. En un antiguo banco de Wall Street. Experience ultra blues, enjoy the energy running revolution. En este mundo, en el mismo día, nos sentimos que tenemos el mejor one you should ever make. ¡Chemita, no te hagas el fotógrafo! Como habéis visto, cada vez que vamos a Nueva York hay Videakens, ya que vamos a estar una semana liking al Videaken y comentarios contándonos qué tenéis ganas que os enseñemos en Nueva York. Desde lo deportivo, desde lo profesional, desde lo aventurero, desde las vistas, desde el dron, desde lo que sea. Porque, evidentemente, llevamos dron a ver si no nos llevan para adelante y no nos meten en la cárcel. Pero antes de todo esto, antes de estos vídeos que os estaba comentando, el San Juan ya estuvo en Nueva York. Fue la primera vez en 2008, rodando un documental que se llamaba New York Showcase, que nos llevó a Chicago y a Nueva York. Y aquí, mira, 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 mira. Aquí tengo la libreta que en ese momento utilizaba, aquí con el embarque, tal, no sé qué. Y lo bueno es que si empiezas a mirar por aquí, es brutal porque, mira, 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 13 del 11 del 2008. Showcase, bueno, Otterbein College, tal, no sé qué. ¡Buah! ¡Qué pasada tener aquí todo esto y poder ir viendo! ¡Buah! ¡Guión, pregúnta! ¡Oh, oh, oh! Madre mía, qué lujoso ha sido recuperar esta libreta que, bueno, como veis, está llena de cosas y tal. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Estos son unas entradas de U2, julio de 2009. Casi hace 10 años de esta libreta de aquí. ¿Os acordáis que os conté que había una productora que, bueno, que me habían echado cuando perdí el trabajo de la radio, cuando murió mi madre, tal, no sé qué? Pues con esta productora, es la que fuimos a Nueva York y a Ohio a rodar el documental. No se puede decir mucho más, tal, que aún me metería en problemas, pero déjame meter un poquito de imágenes de cómo iba la cosa. ¿Qué care I for, fortune or fame? They never mattered a lot. The showcase, it's an incredible opportunity. This is our debut to New York Theatre. What I've got... They have to sing great, act great, look great, and hope that somebody wants to represent them. I worry for them and the way that they just get all their marbles on one particular outcome. Parents are understandably very concerned about their children pursuing something which is not going to give them a living. We've had kids that have just completely obliterated after this was over because of what happened. Y aquí he traído otro documento gráfico de mi primera vez en Estados Unidos. Sundance 2008. Joder, casi 10 años de esto. Y es la primera vez que iba a Estados Unidos, justo antes de ir a Nueva York, al festival de Sundance. Chaval, a intentar presentar el curro que estábamos haciendo con este documental. Y bueno, y a cubrirlo porque yo en esa época era crítico de cine en Cataluña Radio y me mandaron ahí. Y me cago en la puta lo bien que me lo pasé.